Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo top de Pokémon Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo lo que viene siendo el botón de suscribirse Y hoy estamos en Galletop, donde a partir de ahora vamos a subir todos los tops de hardruns y de más variedad Por lo tanto si este vídeo es muy apoyado me comprometo a subir todos los domingos un nuevo top de hardruns de Pokémon Y dicho esto empezamos con un nuevo top y en esta ocasión os traigo los mejores juegos de Pokémon basados en la región de Kanto Y por lo tanto la mayoría que vamos a ver son Remake de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja Por ese motivo tenemos los mejores juegos de Pokémon para GBA donde podemos disfrutar de Kanto y sus Pokémon de manera diferente descubriendo una nueva experiencia de juego Aquí veréis varios juegos completos con una gran historia, un sistema competitivo actualizado hasta las últimas generaciones y con grandes gráficos animados de Nintendo DS Así que dicho esto empezamos con el top 10 juegos de Pokémon para GBA que son un Remake de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja Y empezamos por el puesto número 10 donde tenemos Pokémon Telas FireRed Este juego tiene como rombarse Pokémon FireRed en inglés pero está completo y en español La historia principal de este juego es muy parecida a Pokémon Rojo Fuego pero con la diferencia de que se incrementa la dificultad de una manera bastante alta Además cuenta con una nueva región de Kanto con una mayor dificultad Se incluye el sistema de Mega Evolución, el fenómeno Dinamash y Gigamash, Movimiento Z Rivales conocidos del anime como Ash, Richie, Brendan, May, Tracy y N Junto con un sistema competitivo con Pokémon hasta octava generación Como podemos comprobar el mayor cambio de este juego son todas las novedades competitivas que incluye Ya que es lo que más piden todos los jugadores de Pokémon Así que si queréis jugar por la región de Kanto y disfrutar a lo grande del modo competitivo con Vega Evoluciones, Fenómeno, Dinamash y Gigamash y mucho más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y en el puesto número 9 tenemos Pokémon Adventure Red Charter Este juego tiene como ROM base Pokémon File Red en inglés pero está completo y en español La historia de este juego es totalmente novedosa ya que adapta cada uno de los capítulos del manga de Pokémon Adventure Special Y añade varios capítulos extra inventados por el creador Además cuenta con Rojo como protagonista en una nueva región de Kanto Los rivales Verde y Azul, Nuevas Zonas de las Islas Naranjas, Sistema de Día y Noche, MT's Reutilizables, Fakemon y algunas Mega Evoluciones Como podemos comprobar este es el mejor juego para revivir los mejores momentos del manga de Pokémon Ya que es totalmente diferente al anime Pokémon En el podemos descubrir un nuevo mundo Pokémon con Rojo y sus nuevos amigos medio rivales Y en el puesto número 8 tenemos Pokémon Classics 151 Plus Este juego tiene como ROM base Pokémon File Red que está completo y en español La historia se considera más un remake de Pokémon amarillo que uno de Rojo Fuego Ya que el inicial es Pikachu aunque a lo largo de la aventura se pueden capturar a Bulbasaur, Charmander y Squirtle Además cuenta con gráficos renovados, un ligero aumento de dificultad Se pueden capturar todos los Pokémon legendarios disponibles hasta tercera generación Cuenta con nuevos eventos en un mapa actualizado, gráficos mejorados Y ahora los Pokémon evolucionan por amistad o intercambio lo van a hacer por nivel Hay revanchas contra líderes de gimnasio y todos los Pokémon tienen los sonidos igual que en el anime de Pokémon Así que si eres fan de Pikachu y sobre todo de Pokémon amarillo ya sabes que este juego te va a gustar Y en el puesto número 7 tenemos Pokémon Yet Another File Red Remake Este juego tiene como ROM base Pokémon File Red en inglés Y está en fase beta pero a la vez completo ya que se puede jugar hasta el post-game Tanto la historia de este juego como los gráficos son iguales a la original Porque donde realmente está el cambio es en el sistema competitivo Este juego tiene la base llamada Complete Fire Red o Grey Que fue creado por Skelly, el creador de Pokémon Unbound Por eso en esta versión se incluyen todos los movimientos y Pokémon hasta la séptima generación Repartir experiencia como en Pokémon X e Y Y una nueva inteligencia artificial para que las batallas sean mucho más competitivas Así que si realmente quieres jugar con Pokémon hasta la región de Alola Y disfrutar de unos combates con un estilo diferente Ya sabes que tienes que jugar a este juego Y en el puesto número 6 tenemos Pokémon Canto Adventures Este juego tiene como ROM base Pokémon File Red que está completo y en español La historia es prácticamente igual que Pokémon Rojo Fuego Pero más que nada se considera un remake de Pokémon amarillo Ya que la aventura la vas a empezar con el Pikachu de Ash Y como es normal, Gery tendrá su famoso Eevee Además, se pueden capturar los 386 Pokémon disponibles hasta tercera generación Cuenta con nuevos eventos en un mapa actualizado Gráficos mejorados Y todos los Pokémon tienen los sonidos igual que en el anime Pokémon Así que si eres nostálgico y te gusta jugar una región de canto mejorada Pero donde se mantiene fiel a lo clásico Ya sabes que este es tu juego Y en el puesto número 5 tenemos Pokémon Final Red Este juego tiene como ROM base Pokémon File Red en español Y está en fase beta La historia de este juego, aunque se parezca a la de Pokémon Rojo Fuego En verdad es totalmente diferente Donde mezclan diferentes partes del anime, manga y juegos originales Para crear una fusión perfecta nunca vista en canto Donde la línea temporal situada en Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha Y las Mega Evoluciones van a tener más importancia incluso que en Pokémon X e Y Además, cuenta con una región de canto rediseñada Gráficos de Nintendo DS Se incluyen las Pokémon Turas División de ataques en físico y especial Se incluye el tipo Hada y el nuevo tipo Sonido Y se pueden capturar Pokémon hasta séptima generación Todo esto y mucho más se incluye en este fantástico Reward de Pokémon Rojo Donde podemos disfrutar a lo grande de todas sus mejoras Y en el puesto número 4 tenemos Pokémon Ash Grey Este juego tiene como ROM base Pokémon Final Red Pero está completo y traducido a la español La historia de este juego es idéntica a las aventuras de Ash, Brock y Misty En el anime basado en la región de canto En este juego ocurren los mismos eventos Y se pueden conseguir los mismos Pokémon que obtiene Ash Mientras realiza su viaje para convertirse en un maestro Pokémon Es muy importante hacer todos los eventos como en el anime Si quieres tener el mismo equipo que Ash Ketchum de Pueblo Paleta Además, se incluyen los personajes de Jesse y James Donde dicen el lema cada vez que aparecen en escena Se ha quitado la evolución de Squirtle y Bulbasaur para hacerlo más fiel a la serie Y se ha retrasado la evolución de Charmander y Pidgeotto para que no lo hagan tan rápido Así que si eres un apasionado del anime Pokémon Y sobre todo de la primera temporada Sin duda, este juego lo vas a disfrutar a lo grande reviviendo épocas pasadas Y en el puesto número 3 tenemos Pokémon Let's Go, Pikachu y Eevee Este juego tiene como romparse Pokémon Failed Red que está completo y en español La historia es muy interesante ya que es similar a la del juego original Pero con muchísimas novedades y nuevos Pokémon por capturar de diferentes formas Aquí la dificultad ha aumentado de forma considerable Y junto con todas las novedades competitivas hasta la octava generación Hace que viajes por todo canto de forma grandiosa Además se incluye el sistema de Mega Evolución Pokémon de la región de Galar Intercambios prodigiosos Nuevos eventos para conseguir grandes Pokémon Junto con unos gráficos de Nintendo DS super animados Que hacen que sea una agradable experiencia para la vista Así que por esto y muchas más novedades que incluye el juego Hace que sea uno de los mejores que ha salido durante 2021 Y sobre todo con la última versión 7.0 Y en el puesto número 2 tenemos Pokémon Radical Red Este juego tiene como romparse Pokémon Failed Red pero está completo y en inglés La historia es casi igual a la original de Pokémon Rojo Fuego Y con los mismos gráficos pero con nuevos eventos Aquí lo realmente importante es la dificultad que tiene Ya que está considerado el juego más difícil de Pokémon para GBA Además se incluye todo el sistema competitivo actualizado hasta la octava generación Como la Mega Evolución en combate Los movimientos Z y formas Dinamás y Gigamás Formas Alola, formas Galar, tipo A, Dan, Rice como en Galar Un sistema de revanchas de líderes de gimnasio Junto con la posibilidad de capturar a casi todos los Pokémon legendarios Disponibles hasta la octava generación Así que si quieres disfrutar de Canto desde el modo historia Hasta completar la Poké de ese modo extremo Ya puedes ir preparando un buen equipo Pokémon Y una gran estrategia porque el reto de Radical Red no es nada fácil Y ya llegamos al puesto final como es el puesto número 1 Donde tenemos un clásico, un viejo conocido del canal como es Pokémon Omega Red Este juego tiene como ROM base Pokémon File Red pero está completo y en español La historia es muy similar a la original pero con nuevos eventos y rutas totalmente nuevas Además incluye gráficos de Nintendo DS, el sistema de Mega Evolución, formas Alola, una nueva dificultad mucho más elevada Los Pokémon disponibles hasta la séptima generación Así que si quieres seguir disfrutando de Canto pero en versión difícil Capturando todos los Pokémon legendarios y disfrutando al máximo de todas las novedades En esta versión 4.0 y 4.1 ya puedes ir empezando este gran desafío Como sorpresa final puedo decir que dentro de un tiempo van a sacar una nueva versión llamada 4.5 Con nuevas novedades y mejoras pero todavía no sabemos exactamente cuándo va a ser esa fecha de salida Y hasta aquí hemos llegado al final del vídeo Donde tenemos los mejores harrum de Pokémon que son considerados un remake de Pokémon Rojo Fuego para GBA Debido a sus gráficos mejorados, historia modificada o un sistema competitivo actualizado hasta la octava generación Como habéis podido comprobar a lo largo del vídeo, la mayoría están completos, algunos en fase beta Y finalmente algunos de ellos completos y en español Que es como más os gusta jugar para disfrutar de una experiencia de juego con gran emoción Así que dicho esto espero que os haya gustado este vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like si queréis ver más top de este estilo Y como siempre que os suscribáis si aún no lo estáis Así que dicho esto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós